Sonríe, su novio, su esposo se va con otro, matenlo. Venga señorasito, mira yo veo mucha gente grande, muchas abuelitas. Abuelitas, échenle fibra, yo quiero mucho a los abuelitos. ¿Y todos? Yo quiero mucho a los abuelitos. Abuelita, cuando vayan una gente a su casa, vayas a mi casa. Con eso de que ya pagas mil trescientos por cada abuelito, ya tengo malo sabor. Ay, creo que no entendieron, ¿verdad? Oportunidades. Los que querieron, abuelita, mi abuelita. ¿Son hermanas? No, yo también soy católico, hay que divertirme, ¿verdad? Gracias familia, un abrazo a los abuelitos, gracias. Recibamos a Calito. Oye, tengo una nuda. ¿Cuál? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? ¡Malda! Vete, vete, yo tengo una nuda. ¿Qué delegaciones aquí? ¡Vámonos. Espérate, espérate, espérate! ¡Vámonos, aquí en Rolo! ¡Vámonos, en la nubla! ¡No, espérate! ¿Qué dijeron? ¿Cómo se llama aquí? ¡Malda! ¿Cuándose nueve meses? ¡No, que agarren la onda! ¿Cómo se llama aquí? ¡Malda! ¿Y nueve meses? ¡Vanía! ¡Ah! ¡Vamos a cabo, caballero! ¡Aquí lo tienes! ¡Es un rápido para gente rápida! ¡Mira! ¡Esta niña de rojo que está allá acá! ¡No hay nadie chismoso! ¡Aplíquense! ¿Oigan, ya quieren ver show? ¡Sí! ¿Ya quieren ver show? ¡Sí! ¡Aplíquense un ratito! Este, Mami, ¿no las dejaron salir? Mirá, este como tiene la influenza, que está en la parte. Ahí sale, Mami. Ok, mira, mis tomaditas. ¡Prinquetilas! Parecen chanquitos al maestrado, mira. ¡Hola! ¡Hola! Se me hace que tienen chinguncuyas. ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Otra vengo! ¿Dónde vas? ¡Ya me he dormido! ¡Ay, sí! ¿Por esa cosa me cambiaste, Fernando José? ¡Sí, sí, sí! ¡Prinquetilas que cambié! ¡Ah! ¡Pus aquí viene el más galán! ¡No manches! ¡Sí! ¡Iran boca de chorro! ¡Iran! ¿Por qué? ¡Iran! Eso se llama Amores Perros. Vean, nuestra película la vamos a hacer, ¿no? ¡Échale ganas! Bueno, yo vamos a pasar un momento bien agradable, pero con gente que venga a divertirse, ¿vale? No vayas a hacer eso clásico de la gente que viene, de la gente que viene. A mí me cae gorda la gente que viene en un show tan bonito y viene con una pereza. Está como el que vive cien. ¿Se han visto que vive cien? Dice... ¿Y vive cien? ¿Y vive cien? ¿Y vive cien? Dice, pues tómate uno, primo. Es el que vende las alegrías. Si nos ha visto, llegan a los lugares los ancianos y dicen... Alegrías. Alegrías. Ayer que le digo, cuate, ¿qué vendes? Vendo alegrías. ¡Cómo me quedamos, papi! Porque con esa cara y esa que tú mejor que diga... Encabronadas. Pues sí, ma niña, no hagan... Gracias. No hagan, no hagan lo que hacen los peregrinos cuando van a echarla. Fíjense. Me caen gordos, papi, así los que van a la Basílica de Guadalupe. Porque ven los... Salen con su belleza... Los que van a la Basílica me caen gordos, ¿eh? Salen así, mira. Desde el cielo le muda mañana, la guadalupana... Así se va todo el camino. Yo dije, men, yo cuando voy... O sea, actitud. Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana. Aguas de peña. Es más, tan de nada vibra, hermano, que agarramos a la Virgen y esquiva contigo y nos la aventamos. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana. ¡Ay, ay, 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 ay! Que se nos cae la Virgen. Todo el mundo se quedó de... Nosotros como ya hemos hablado más vibra, ¿qué dijimos? Que le pase la pita. No sé, porque ella no va a ir. Gracias, el que lo entendió, lo entendió. ¡Venga, familia! Esta es la buena vibra.